Ocurrió sobre las 12.30 de este jueves a pocos kilómetros de la rotonda con ruta 5. Un hombre mayor de edad salvó su vida al evitar impactar con un gran montículo de piedras en el kilómetro 600 de la ruta número 12. La persona circulaba en una camioneta Fiat Fiorino matriculada SBV 2022. Venía desde el este. Al llegar al punto, ubicado frente al acceso a la estancia Los Cerrillos, el hombre perdió el dominio. Allí embistió un mojón indicador y se fue sobre su mano izquierda, derrapando y esquivando el pedregal. Tras evitar el impacto, volcó y salvó su integridad física. El coche quedó de costado y con una parte de su frente destrozado. Unidades policiales junto a la Policía Nacional de Tránsito llegaron rápidamente al lugar. Una unidad médica de la mutualista COMEF atendió al conductor que no mostró mayores lesiones. La Policía de Tránsito estableció que era el único ocupante. La ruta permaneció cortada en media calzada por una hora. La Policía Nacional de Tránsito La Policía de Tránsito La Policía de Tránsito Gracias por ver el video.